Leandro llegando mucho por el lado derecho, la última jugada del Chivas que tuvo su peligro es consecuencia de un tiro de esquina muy mal cobrado por Leandro tú citaste, todo el mundo al ataque y caramba sale con un balón que no llega ni siquiera al área chica es falta de concentración, extraño en Leandro muy raro pero sí ¡Centro! ¡Remate! ¡Gol! ¡Chícharo! ¡Chícharo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Con el cabezazo! ¡Sólido abajo para que Chivas esté ganando el partido! En el servicio por derecha de Ponce encontró el Chícharo el remate con la cabeza y bueno este hombre que no inició como titular es ya el de más goles para el equipo de Guadalajara él inicia la jugada, toca para Ramón llega, chequenlo, quién lo sigue, nadie el cabezazo de Chícharo ahí, abajo nada que hacer para Bernal el Guadalajara está ganando el partido Lalo Trelles me puede imaginar en Guadalajara en la Perla Tapatía y de paso un saludo la felicidad de este gol y es terrible la marca ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!